Tenemos un parque recreativo de 5.000 metros, todo perimetrado, donde los perros tienen al menos dos recreos diarios, mañana y tarde. Y otros patios más chicos, depende del tamaño del animal, con laguna artificial para en el caso de los Golden o de los Labradores. Tenemos una página en Facebook y habitualmente en los recreos subimos fotos y la gente comenta y ellos están conectados en su lugar de vacaciones, por ahí están viendo su perrito, por lo menos en fotos, pero lo ven en algunos momentos del día, sobre todo en lo que tiene que ver con los recreos que son bastante habituales acá en el lugar. El costo por día o por noche del lugar es de 80 pesos, eso es libre de comida, podés pactar un paquete con la comida. En general los dueños están dejando a sus mascotas o los fines de semana largos o por lo general es una quincena y en algunos casos 30 días, en esos casos de varios días hay una bonificación según el caso. Los requisitos para entrar a punto mascota son una carnet sanitario al día que tiene que ver con que estén todas las vacunas aplicadas, tema de antiparasitarios internos y externos, y eso es por un lado, y por otro lado un certificado de salud donde un veterinario con una fecha muy próxima a la entrada del perro al alojamiento, dé fe que el perro no tiene ninguna enfermedad de infecto contagiosa en el momento que el perro es revisado. Gracias. 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 Gracias.